Gretel, tu abuelo no está bien. Necesita hablarte. No le hables a menos que él te pregunte primero. Y no lo mires a los ojos. Sabes que a él no le gusta. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. No le hables a menos que él te pregunte primero. Y nuestro peor enemigo, un error que nos fue contaminando poco a poco. Y que hoy pretende ser la solución. No lo basta, cara. ¡Basta, amigo! ¡Basta, amigo, yo! ¡Nuestra logia debe ser purificada! Aquí no hay lugar para una restauración o una revolución. Aquí hace falta una limpieza espiritual. Necesitamos volver a los orígenes. ¿De qué haces? Sobre las ruinas de la vieja logia. Voy a construir una nueva. Y voy a encauzar así el destino de nuestro pueblo. Pero necesitamos empezar de cero. Y para eso, todos ustedes deben morir. ¡Es una mierda! ¡Antonio! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltate! Baja el arma. Lo mato, don Octavio. Mato dos pájaros de un tiro, alemana. ¿Qué vas a hacer, Gretel? ¿Dónde vas a ir? Baja el arma. No tiene ningún sentido esto, Gretel. ¿Usted qué sabe? No, Ferrero. ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? Dale, disparame. Gretel. Gretel, ¿me escuchás? Gretel, no tiene sentido. Acá no tiene que morir nadie. Yo sé que vos querés en esta causa. ¡Vos no sabés nada! ¡Vos no sabés quién soy yo ni qué es esta causa! ¡Ninguno sabe! Bueno, terminemos con esto, entonces. Cosme sí sabe. Cosme es un buen soldado que va a aceptar el sacrificio. No, Cosmito. Ahora, después de matar a Cosme, ¿qué vas a hacer? ¿Sabés a quién le toca? ¿Sabés a quién le toca? ¿A vos? ¿Querés jugar a ver quién es más rápido? ¿Cedes? Cosme no les importa. Pero a ella no la van a dejar morir, ¿verdad? Baja el arma. Baja el arma. ¡Rafael! ¡Rafael, baja el arma! Por favor, te lo pido, carajo. Baja el arma. Baja el arma. Gretel, alquila. Paula, baja ese arma. Paula, baja esa arma ahora. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!